Bueno, el festival es un festival regional de teatro independiente que eligen, de acuerdo a la cantidad de obras que se presentan, eligen la cantidad de obras elegidas para representar a la región en el provincial. En este caso se presentaron 22 obras, de las cuales eligieron 12, preseleccionaron 12 mediante video para ir a la competencia. Bueno, tres de esas obras son de Salto, lo que habla muy bien, porque de 12 obras, tres de Salto, que es una ciudad pequeña en cantidad de habitantes con respecto a Pergamino, San Nicolás, San Pedro, habla muy bien, me parece, del teatro, de Salto y de la movida que hay. Una de las obras, bueno, por cuestiones del elenco, por cuestiones personales, no la pudieron dar, pero bueno, pero estaban clasificados también, preseleccionados para el regional. El regional se llevó a cabo el 15, 16 y 17 de este mes, que fue el viernes, sábado y domingo pasado. Nosotros actuamos el día viernes en la sala que se llama Cuarta Pared, en San Pedro. Esa era una de las salas y la otra sala, ¿cómo era? ¿Alguien se acuerda del nombre? Bueno, otra sala que era más chica, con el escenario más chico también. Y bueno, eran alternadamente las obras para que el público las pudiera ver, entrada gratuita. Estuvo muy lindo, lo poco que pudimos ver nosotros. Y bueno, y el domingo hicieron la premiación y bueno, nosotros sacamos una mención a la destacada labor grupal. Lo cual a mí particularmente me pone muy contento, creo que era como la idea de este trabajo, que fue como juntarnos a todo el grupo en un solo trabajo común. Entonces el mejor premio que podríamos haber recibido es ese, de labor grupal. Lo cual me parece, yo creo que además el jurado supo ver cómo nos divertíamos, cómo la pasábamos antes, inclusive después de la obra. Y entonces creo que eso influyó, vieron un grupo que la pasa muy lindo, que hay muy buena honra entre todos. Y bueno, quedamos muy contentos con eso, la verdad. Yo en este caso hice el papel de mamá, de madre, de bueno, no se sabe de quién, porque la verdad que es una confusión. No, criaba una hija pero no era mía y con distintos nombres y qué sé yo. Así que, pero la verdad que la pasamos muy lindo y la pasábamos también muy lindo antes de esta mención que nos enorgullece, pero la pasamos muy bien. Somos un grupo muy, hay mucho compañerismo y la verdad que bárbaro.